La Asamblea Legislativa se enorgullece de poder hacer un reconocimiento y recibir en el Salón Azul a Fernando Daniel Domínguez, un joven salvadoreño que a su corta edad, con esfuerzo, dedicación y disciplina, ha traído gloria a nuestro país. La Asamblea Legislativa entregó un reconocimiento a Fernando Daniel Domínguez, un joven salvadoreño que a su corta edad, con esfuerzo y dedicación obtuvo la medalla de oro en la 34 Olimpiada Matemática Asiático-Pacífico. Como todo en esta vida, nada es casualidad, nada pasa por accidente, todo es fruto de la constancia y de los sacrificios que poco a poco van forjando nuestra historia en esta vida. Fernando Domínguez Castañeda, de 18 años, es el primer salvadoreño en obtener medalla de oro, plata y bronce en diferentes competencias internacionales de matemáticas. Fue distinguido por la Asamblea Legislativa con el título de notable estudiante de El Salvador, para reconocer su esfuerzo, dedicación y por poner en alto el nombre del país. Vea las intervenciones de los diputados. Sin embargo, Fernando, lo más importante de tu historia es que eres ya semilla de inspiración para todos nuestros niños y jóvenes. Esas nuevas generaciones que buscan un ejemplo a seguir. Por eso, y por poner en alto el nombre de El Salvador, verdaderamente te decimos gracias, Fernando. Gracias por demostrarle a nuestro pueblo que las recompensas solo llegan tras días de sacrificio. Gracias también por recordarle al mundo que El Salvador es cuna de gente talentosa y luchadora, sin miedo a los retos, sin complejos y con una determinación inquebrantable. Y precisamente en esa determinación que tenemos como pueblo, la que ahora tenemos, poco a poco está transformando nuestro país para que los jóvenes como tú tengan las oportunidades que en el pasado no existieron. No me queda más que agradecerte y pedirte a nombre de los salvadoreños que sigas adelante, que tu afán por aprender y demostrar de lo que somos capaces los salvadoreños no cese, porque el presente y futuro de nuestro amado país necesita más jóvenes como vos. Que Dios te bendiga en tu camino y es un gusto y un honor para nosotros tenerte aquí. Un aplauso por favor. Cuando comencé a participar en las Olimpiadas de Matemática, yo no sabía que iba a llegar a esto, es decir, era imposible haber tenido esa certeza. Pero lo que sí tenía era un sueño. Yo quería obtener una medalla de oro y siento que esta motivación me ayudó mucho para poder esforzarme en ese momento. Y después de casi cuatro años, puedo decir que lo logré. De verdad, muchas gracias a la Asamblea Legislativa por este reconocimiento. Para mí es un gran honor y solo espero poder seguir siendo merecedor de él en el futuro. Y para terminar, quisiera aprovechar esta oportunidad para dar un llamado a los jóvenes del país a que se pongan metas y a que sueñen en grande. Porque sin importar que sea lo que quieren hacer y sin importar que se vea muy complicado en este momento, yo sé que con empeño y perseverancia lo pueden lograr. Gracias. Olimpiada Internacional de Matemática, de verdad que para nosotros es un orgullo nacional. Y vamos a seguir dignificando a todos estos jóvenes que nos representan a nivel mundial. Jóvenes, hay que seguir soñando y perseverando para que podamos lograr lo que nos proponemos en nuestra vida. Y felicitarlo por todo ese gran esfuerzo y agradecerte, Fernando, por haber puesto el nombre del Salvador en alto. En el área matemático, él ya se considera un científico, ya que las matemáticas nos crea una mente lógica de razonamiento y de explicación a todo lo que nos rodea. Y por ello, a nivel mundial, las personas así como él ya están clasificadas como científicos, con los cuales pueden crear, pueden hacer de su conocimiento cosas innovadoras y que van en beneficio a la población. Y ha sido la única medalla de oro en Latinoamérica que se ganó. También la primera en la historia en El Salvador. Esta competencia reunió a 318 participantes pertenecientes de 35 países de Asia, Oceanía y América. Yo creo que es algo muy grande lo que se ha logrado. Así que nuestras felicitaciones para esta mente brillante, este joven, Fernando Daniel Domínguez Castaneda. Y invitarle para que siga adelante, para que siga adelante poniendo en alto nuestro país. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Te digo que Dios te bendiga y te acompañe en tu camino. Y gracias por los éxitos alcanzados para nuestro país. Muchísimas gracias, Fernando. Hasta pronto. Síguenos como Mágico TV. Gracias.